Bueno, atención todo el mundo, porque llega el momento de escuchar las ideas con las que se cierra este consultorio de fondos de inversión, los fondos capital. A ver, ¿cuáles son esas ideas, José María? Bueno, a ver si seguimos sorprendiendo, no lo sé, de verdad. Ya me cuesta, ¿eh? Menudo mérito. Idea de renta variable de mercados emergentes. Les animo a que mire la ficha del producto. Ya saben que esto no es una recomendación, son ideas. Valoren ustedes a poder ser con un asesor financiero. Uno es de un fondo de la gestora GQG, que será el fondo GQG Partners Emerging Markets Equity. Es un producto que, dentro de los ratios, aquellos que les gusta la ratio de cuánto sube o cuánto baja, sube más que el MSCI Emerging Markets y cae menos que el MSCI Emerging Markets. Es una gestión activa tan de calidad, tanto por países como por sectores. Muy activa y que aporta valor. Ahora mismo, como posiciones más importantes, tiene India. El segundo país es Brasil. Vean el comportamiento, por ejemplo, de petróleos brasileños. No tiene nada que ver con la bolsa brasileña. Mucho mejor y a pesar del precio del petróleo. Echenle un vistazo a lo que está subiendo este año y lo está aprovechando, por ejemplo, este fondo de inversión china. En este año lunar, nuevo año lunar, solo representa un 10% cuando el índice representa más de un 20%. Se fija mucho la calidad de las compañías en el management, en la fortaleza del negocio que tienen y, sobre todo, que puedan generar, bueno, que tengan no solo expectativas, sino que generen ingresos, capacidad de mejorarlos y también de beneficios. Uno de los fondos de mercados emergentes que normalmente no aparecen en ninguna cartera, pero que es una joya de esas que están por ahí perdidas. Y luego, para que eros amantes de los ETFs, he traído un fondo que es el Wisdom3 Global Megatrend Equity ETF. El Wisdom3 generó hace tiempo un índice que todos los meses de abril lo que hace es revisar, coge las megatendencias que pueden, bueno, pues funcionar en un año. Y ahora mismo lo que más tiene, evidentemente, es tecnología, inteligencia artificial, blockchain también, por cierto, semiconductores. Entonces, habéis hablado en la newsletter, que me encanta, por cierto, enhorabuena. Muchas gracias. Habláis de Asimish Holding, por ejemplo. Sí. Bueno, pues ahí lo tenemos también presente y ciberseguridad. Con lo cual, aquellos de forma táctica que quieran seguir todavía aprovechando todo el tirón de la tecnología y los subsectores, pues una forma interesante puede ser este ETF de la casa Wisdom3. Y aquellos que están mirando un poco más a largo y que quieren estar fijándose en los mercados emergentes, sin duda alguna casa, una casa también poco conocida como es GQG Partners. Pues ahí están dos ideas, como siempre, muy originales, que nos trae José María Luna, socio de Luna, servía asesores patrimoniales. Gracias, José María. Buen lunes. Un placer. Buen lunes. Buena semana. Buena semana.